Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hace aproximadamente unos dos meses dije en este canal que va a haber moción de censura contra esta directiva por el mes de septiembre aproximadamente. Pues bien, ya hemos pasado de sobra la cifra adquirida de 16.500 firmas para montar dicha moción. Y salvo sorpresa, este mes o a principios del mes de octubre va a haber elecciones anticipadas para quitarnos de encima a esta directiva. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi ha comunicado a los tres candidatos, es decir, Messi habló con Cardoner, con Joan Laporta y con Víctor Font. Porque ya sabemos que si la moción de censura sigue adelante, pues en las elecciones Bartomeu no se va a presentar. Pues dicha fuente asegura que Messi ha dicho o ha comunicado a los tres candidatos una condición para que renueve por el Barcelona. Es una increíble condición. Atención. La condición que puso Messi a los tres candidatos, es decir, que si gana Laporta o gana Víctor Font o Cardoner, que está prácticamente descartado que no va a ganar, es decir, los favoritos son Font y Laporta, si gana uno de ellos, pues tiene que cumplir esa condición para que Messi renueve con el Barcelona según esa fuente. Son dos condiciones en realidad. La primera, que su amigo y compañero Suárez cumpla su contrato con el Barcelona, es decir, que Suárez no se vaya a otro club. Y la otra condición, la más importante, intentar el fichaje de Kylian Mbappé. Messi cree que Kylian Mbappé es el futuro del fútbol y es su digno sucesor como mejor jugador del mundo. Y el nuevo presidente tiene que intentar ficharlo para el Barcelona porque ya sabemos que Kylian Mbappé ha comunicado a su actual club, el PSG, que no piensa renovar y que quiere salir en el próximo año 2021. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.